Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición Mediodía de Noticias 12, correspondiente a hoy miércoles 3 de noviembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y realmente es un privilegio el que usted decida informarse con nosotros. Agradecemos de una manera muy especial a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y lo hacemos informando que la Policía lanzó el plan de aseguramiento para desarrollar las elecciones 2021. La Policía Nacional como parte del plan de aseguramiento para el buen desarrollo de las elecciones generales este 7 de noviembre del año 2021 da a conocer un comunicado para contribuir a que nuestra población acuda en tranquilidad, en paz y en seguridad a celebrar con alegría esta fiesta cívica que daremos inicio este 7 de noviembre. A continuación, el comunicado. La Policía Nacional, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política y Leyes de la República, hace del conocimiento al pueblo de Nicaragua medidas policiales para garantizar el buen desarrollo de las elecciones generales a celebrarse el día domingo 7 de noviembre del año 2021. Primero, perímetros de seguridad. Se establece perímetro de seguridad en locales donde funcionará el Centro Nacional de Cómputos, Centros de Cómputos Departamentales y Municipales en todo el país. La Policía Nacional regulará el tránsito en las vías alrededor de los centros de cómputos a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la tarde del martes 9 de noviembre del año 2021. Repito, a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la tarde del martes 9 de noviembre del año 2021. ¿Dónde? Primero, Centro Nacional de Cómputos ubicado en el edificio del Consejo Supremo Electoral, Metro Centro. Dos, Centros Municipales de Cómputos. En Managua tenemos el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, el Instituto Maestro Gabriel, la Universidad Nacional Agraria, UNAM, en los departamentos del país, los centros de cómputos, en las cabeceras departamentales y municipales. Segundo, prohibiciones. Se prohíbe, primero, la portación de armas de fuego cortopunzantes y municiones a partir de las 6 de la tarde del día viernes 5 de noviembre vamos a repetir la portación de armas de fuego cortopunzantes y municiones a partir de las 6 de la tarde del día viernes 5 de noviembre hasta las 6 de la tarde del día viernes 12 de noviembre del 2021. Se efectúan las autoridades de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Sistema Penitenciario Nacional, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones. Dos, el traslado, transportación, distribución y manipulación de sustancias químicas, tóxicas y explosivas de naturaleza industrial o artesanal a partir de las 6 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 12 del mediodía del día martes 9 de noviembre del año 2021. Se efectúan el traslado o transportación de combustible y gas licuado por las empresas y personas debidamente autorizadas. Tres, la comercialización de bebidas alcohólicas en supermercados, pulperías, bares, tiendas de conveniencia, licorería, centros de diversión, restaurantes y similares, asimismo, en la vía pública a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día martes 9 de noviembre del año 2021. Repetimos, a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día martes 9 de noviembre del año 2021. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Dado en la ciudad de Managua, hoy miércoles 3 de noviembre del año 2021, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Cambiando de tema, Nicaragua se encuentra dentro de los países que causan preocupación a la Organización Panamericana de la Salud debido a la baja cobertura de vacunación contra el COVID-19. La semana pasada, la región de las Américas notificó más de 745.000 casos nuevos de infecciones por la COVID-19 y algo más de 18.000 muertes relacionadas con la COVID-19. Esta es la octava semana consecutiva con una caída en el número de casos generales en la región. En América del Norte, los tres países notificaron caídas en los casos semanales y muertes y también hubo una caída marcada en las hospitalizaciones en los Estados Unidos y Canadá. Hubo también descensos similares en la mayoría de los países en América Central. Después de semanas de un brote constante en Belice, me complace informar prácticamente una disminución del 20% en los casos y una caída del 60% en las muertes. La misma tendencia a la baja se ve en gran parte de América del Sur, salvo por algunas excepciones que estamos siguiendo muy de cerca. En todos los países que se están publicando datos sobre la situación de la vacunación, de los casos hospitalizados, un caso muy alto de las hospitalizaciones no han sido vacunadas contra el virus. De manera congruente con otras partes de la región, los casos y las muertes tienen una tendencia a la baja o siguen estables en gran parte del Caribe. Sin embargo, Barbados sigue notificando su número más alto de infecciones por COVID y muertes desde el comienzo de la pandemia y hay insuficiencia preocupante en la capacidad hospitalitaria en la República Dominicana y en Trinidad y Tobago. El avance en nuestra región no es motivo para tornarse displicentes o interrumpir las medidas de salud pública que ayudan a mantenernos seguros. Por el contrario, la caída en el número de casos y muertes demuestra que el enfoque está funcionando y que es esencial para que todos nosotros mantengamos la marcha hasta que todos estén vacunados y protegidos contra el virus. Hoy, a la fecha, se han administrado 1.200 millones de dosis vacunales contra COVID en las Américas y el 46% de la población de América Latina y el Caribe ya ha sido vacunada plenamente. Al menos 32 países han alcanzado la meta de la OMS del 40% de cobertura vacunal y muchos más están camino a llegarla y superarla a finales de este año. Este avance es alentador, pero nos sorprende gracias a los sistemas de vacunación sólidos de nuestra región. Sin embargo, hay varios países que se enfrentan a demoras y 19 que siguen por debajo de la meta del 40%. La OMS está trabajando estrechamente con todos estos países, en especial Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala, que aún se encuentran con una cobertura inferior al 20%. La desigualdad vacunal sigue siendo la barrera más importante para alcanzar las metas de cobertura. El maniscanismo COVAX, con el apoyo del Fondo Rotatorio de la OPS, ha entregado 63,9 millones de dosis a la región. Prácticamente el 30% de estas vacunas, más de 19 millones de dosis, fueron donaciones de los Estados Unidos, España, Canadá y otros gobiernos. Agradecemos estas donaciones, las cuales han mejorado la situación en las Américas y seguimos esperando las asignaciones de vacunas de COVAX, que se acelerará en las próximas semanas, con lo cual instamos a los países a controlar su capacidad de absorción y de seguir intensificando las operaciones de vacunación. Siempre en estos temas, la Organización Panamericana de la Salud recomienda a Nicaragua vacunar a la población en el menor lapso posible. Veamos el siguiente reporte. Tenemos información que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha definido, tiene organizado más de 1.800 unidades de salud para el despliegue de las vacunas de COVID-19 a nivel de todo el país, a nivel nacional, y que se están priorizando la aplicación de las vacunas que han estado disponibles anteriormente, de acuerdo a las edades y los factores de riesgo, como el de mujeres embarazadas y fuérperas, así como la fecha de vencimiento de la vacuna. De tal manera que la aplicación de las vacunas que llegaron a Honduras están en camino, están siendo programadas para ser aplicadas. Y quisiera resaltar este último punto, la donación de vacunas provenientes de Honduras a Nicaragua. Esta es una muestra de solidaridad que es cada vez más frecuente, tanto entre países de la región como de países de otras regiones, para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación y se requieren aún más vacunas para llegar al menos a proteger a la población de mayor riesgo. En ese sentido, nuestra recomendación es que continúen, la población continúe vacunándose y que los países usen la mayor cantidad de vacunas lo más pronto posible, de tal manera que esa protección se logre en el menor lapso posible. En el caso de Centroamérica hablamos de países que requieren mayor apoyo, hemos hablado de Honduras, también por supuesto Nicaragua, Guatemala y otros países. Y en el caso del Caribe necesitamos también vacunas adicionales para llegar a niveles de cobertura. Es importante que la población que no está vacunada se vacune. Ya lo ha mencionado varias veces durante esta conferencia de prensa y antes. Vacunarse es una de las mejores medidas de protección para evitar fallecer o tener un episodio grave de la COVID-19. Y continuar con las medidas de protección en todo momento, mientras todavía continuemos con la COVID-19. Siempre en temas de pandemia, pero de carácter internacional, Estados Unidos comenzará a vacunar con Pfizer a niños entre las edades de 5 a 11 años. Informémonos en el siguiente reporte. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos respaldó el martes el uso generalizado de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años, despejando el camino para que el fármaco llegue a los brazos de los menores pronto. El anuncio se produce después de que los asesores de los CDC aprobaran de manera unánime la administración de dicha vacuna, aduciendo que los beneficios superan los riesgos. Después de varias horas de discutir los beneficios y los riesgos de una posible vacunación en este grupo de edad, incluyendo el riesgo de miocarditis, finalmente los asesores siguieron la orientación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que ya había avalado el régimen de dos inyecciones, en el que cada dosis de vacuna es un tercio de lo que se usa para adolescentes y adultos. La FDA autorizó una dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer en niños pequeños. La inyección original administrada a los mayores de 12 años es de 30 microgramos. Con la aprobación de los CDC, ahora amplían las recomendaciones de vacuna a aproximadamente 28 millones de niños en Estados Unidos en este grupo de edad y permite que los proveedores comiencen a vacunarlos lo antes posible. Un comunicado de prensa de los CDC dio a conocer que con el aval tantos médicos, farmacias y otros proveedores de atención médica pueden comenzar a administrar las vacunas. Según la información de los CDC, la distribución de vacunas pediátricas en todo el país norteamericano comenzó esta semana con planes para aumentar a plena capacidad de inocular a partir de la semana del 8 de noviembre. Los funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden han recalcado que el gobierno tiene suficientes vacunas de Pfizer para inocular a los 28 millones de niños de este grupo de edad. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Llegó la hora de realizar nuestra primera pausa comercial, pero no se vaya porque ya volvemos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuando con más información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta informes sobre situación en Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. La reforma aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua en un contexto de completo debilitamiento del Estado de Derecho y, consecuentemente, del progresivo deterioro en materia de derechos humanos, especialmente de cara a las elecciones a celebrarse el próximo 7 de noviembre. La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Las elecciones generales programadas ocurren en este contexto. La Comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de la libertad y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. En este sentido, durante este año, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría personas defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. Asimismo, el informe que hoy les presentamos da cuenta de la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. Para comprender cómo Nicaragua ha llegado a esta grave situación de derechos humanos, en el informe la Comisión hace un recuento de cómo la misma se ha venido gestando desde hace más de dos décadas a partir del llamado Pacto Alemán-Ortega de 1999, mediante el cual se promovió la instalación de un control bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública. El proceso de concentración de poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el actual Presidente de la República su segundo mandato y se consolidó a partir de la grave crisis de derechos humanos iniciada en abril del 2018. Estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, así como también por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas legales en materia electoral sucesivas, hasta el 2021, las cuales en conjunto incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es importante destacar que la Asamblea General de la OEA ha planteado como esencial que se tomen algunas medidas con el fin de promover elecciones libres y justas en Nicaragua. Al día de hoy, ninguna de las medidas planteadas por la Asamblea General de la OEA ha sido implementada. Ahora les presentamos la posición expresada por Nicaragua tras el informe presentado ante la Organización de los Estados Americanos. Nuevamente nos convoca este Consejo Permanente de la OEA para ser testigos del cumplimiento de un guión malvado, manipulador y notoriamente sesgado, presentado por la CIDH, cuyo papel protagónico se muestra en la falsedad de sus observaciones y el espíritu maquiavélico de sus conclusiones, para satisfacer al interventor de soberanías nacionales ya identificado por la comunidad internacional contra el pueblo libre de nuestra amada Nicaragua. En ocasiones anteriores hemos mostrado claramente los hechos que se planifican y desarrollan contra nuestro país y hemos venido denunciando y señalando con total claridad los elementos usados para cada ocasión. Hemos mostrado pruebas irrebatibles de la maldad mediática orquestada a nivel internacional y puesto en conocimiento de todos y cada uno de ustedes los fehacientes testimonios de las víctimas del terrorismo brutal al que fue sometido la población humilde de Nicaragua en aquellos tenebrosos tranques de la muerte. Tanto en Naciones Unidas como en otras instancias especializadas de derechos humanos, nuestro país ha sido amplio y abundante en la información y categóricamente hemos dejado firme la convicción de que Nicaragua ha sido, es y aparentemente seguirá siendo objeto de ataques sostenidos ya no solo contra la institucionalidad, soberanía nacional e integridad territorial, sino contra el pueblo humilde y trabajador que anhela vivir en paz. La temática a ser conocida el día de hoy presentada mediante informe de la señora Urreloja es una réplica ya usada reiteradamente en este foro para tratar de mostrar un caso que solo está en la mente de los guionistas que la redactan. En el fondo trata reiteradamente de encubrir gravísimos ataques contra las instalaciones del gobierno central, las municipalidades y sobre todo la población víctima de los terroristas, los asesinados por los golpistas, las humildes viviendas arrasadas e incendiadas, el dolor de las familias que sufrieron en vive imagen, la quema de sus familiares por estas hordas alentadas y financiadas desde ciertos países y acuerpadas por algunos clérigos y que hoy Nicaragua entera levanta con dignidad. Para nada se recogen los testimonios de las personas y entidades que sufrieron en piel y alma la maldad y el odio de estos asesinos. Obviamente, ya desde comienzos de mayo del 2018 se empezaron a bosquejar las ideas centrales del informe que serían usadas una y mil veces para justificar la barbarie terrorista. Evidentemente, la idea era darle forma a la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras, cuyo objetivo fundamental fue, es, atacar la estructura funcional del Estado democrático y sobre todo, separar a la población de Nicaragua de su gobierno, para instalar un gobierno de facto que desmantelara todo el esfuerzo nacional en materia de salud pública, seguridad ciudadana, crecimiento armónico y colectivo de una economía que privilegia a las grandes mayorías y una población de igualdad, de una política de igualdad y equidad de género, reconocida mundialmente como ejemplar, y un modelo educativo que integra la realidad de los ciudadanos del campo, ofreciéndoles espacios y oportunidades para alcanzar logros y objetivos superiores. Continuando con más información, hoy es el último día de campaña de todos los partidos políticos en contienda, previo a las votaciones del próximo domingo. Y hoy por la noche, por la tarde, vamos a tener el cierre de campaña con un acto muy hermoso, que va más allá de las cuestiones políticas. Queremos tocar el corazón de los nicaragüenses para que este 7 de noviembre, con su voto, cambie todo lo que no nos gusta de lo que pueda estar sucediendo en este país. ¿Una campaña bastante atípica por el asunto de la COVID-19? Bastante atípica, bastante atípica, sin embargo, bien aprovechada. Gracias a Dios hemos tenido elementos como la pastora, la candidata a vicepresidenta, a la cual le agradecemos el esfuerzo que ha hecho ella y su gente, a como nuestro candidato a presidente, Gerson Gutiérrez Gasparín, que han puesto todo de su parte para visitar la mayor parte del territorio nicaragüense. ¿Qué han recogido de estas visitas que han hecho ustedes? Lo que ansía el pueblo nicaragüense. Primero, que está cansado de violencia, que si quiere cambiar las cosas tiene que ser por la vía cívica. Segundo, que quería ver rostros nuevos en la política. De hecho, yo me aparté, estoy desfasado y Dios nos puso a un hombre como Gerson Gutiérrez Gasparín, un elemento nuevo en la política, un hombre de 29 años, un profesional exitoso para que pueda regir los destinos de este país y acompañado de una mujer con una gran sensibilidad social como es la pastora que tenemos aquí presente, la pastora Romero. Un elemento muy valioso y que cuando llegue a la vicepresidencia se va a encargar de lo que mejor puede ella, que son los asuntos sociales con la mujer, con los niños. No va a ser una vicepresidenta decorativa a como históricamente han sido los vicepresidentes en este país. Don Carlos, ¿ustedes van a respetar, sea cual sea el resultado de este proceso de votaciones el próximo domingo? Claro que sí. El problema es que cuando perdés es malo, cuando ganás es bueno y nosotros vamos a ganar. Por lo tanto, también necesitamos la seguridad naturalmente, ¿no? Y en eso vamos a ser firmes en que el voto del nicaragüense sea respetado y a como realmente creemos que va a ser así. Por eso le hemos pedido a nuestros fiscales que cuiden el voto de todos los participantes, porque el voto es sagrado. Hay partidos que tal vez no van a tener un fiscal en una mesa. Entonces nosotros, nuestros fiscales, llevan la ordenanza, la orden de que cuiden el voto de los demás, hasta del mismo Frente Sandinista, porque el voto, repito, es sagrado. Y queremos que los otros fiscales también cuiden el voto de Alianza por la República. ¿Algún mensaje ya en este cierre de campaña? Vea, este domingo nos jugamos la historia de este país. Este 7 de noviembre está el cambio en las manos del nicaragüense, que cuando llegue a la urna sepa escoger, y estoy seguro que va a escoger la casilla 10 de Alianza por la República en cascada, de arriba hacia abajo en las cuatro elecciones. En información de carácter internacional, el cambio climático podría causar la mayor crisis de refugiados en la historia de la humanidad. Veamos el siguiente reporte. Han pasado tres meses desde que Bernadette y sus vecinos tuvieron que salir corriendo de sus casas debido a las peligrosas inundaciones aquí, en Schottfontaine, en el sureste de Bélgica. Recuerda ese día como si fuera ayer. El agua empezó a llegar a la carretera aquí, así que decidimos poner sacos de arena frente a nuestras puertas. Nos juntamos varios vecinos, pero poco a poco el agua empezó a inundar el aparcamiento, así que pusimos nuestros cubos de basura más alto. Ese momento fue divertido. Pero a última hora de la tarde, Bernadette se encontraba recogiendo rápidamente sus pertenencias. El agua llegó hasta aquí. Los estudios dicen que las graves inundaciones fueron más probables por el cambio climático. Los científicos advierten de que eventos como este ocurrirán con mayor frecuencia en el futuro. Para Bernadette Limans, que ha trabajado en temas de cambio climático durante 17 años, este es su momento para dar la voz de alarma. Está escribiendo un libro para compartir su historia y su nuevo estatus. Me siento como una refugiada climática, ya que debido al cambio climático tuve que dejar mi casa. Aunque el término legal aún no se ha definido, el profesor alemán, Fran Birman, estudia este fenómeno. Su investigación muestra que el cambio climático podría causar la mayor crisis de refugiados en la historia de la humanidad, principalmente flujos desde Asia y África hacia Europa, a menos que las políticas se adapten. En la segunda mitad del siglo podríamos enfrentarnos a una gran crisis migratoria debido al cambio climático. Dependerá, y eso es muy importante, dependerá de las políticas climáticas que se están aplicando y desarrollando hoy. Así que no es demasiado tarde. No soy alarmista, no soy totalmente negativo. Podemos detener el cambio climático, podemos salir de esta crisis. Si esto no ocurre, la migración climática podría convertirse en un problema. Eso requeriría una gran ambición por parte de los líderes mundiales en la COP26 en Glasgow. La COP26 es uno de los elementos y creo que es importante que los estados, los políticos, implementen las cosas porque tienen poder. Pero no son los únicos, todos necesitamos actuar juntos. Pase lo que pase en la COP26, el cambio climático ha marcado a este pueblo belga que tardará en recuperarse. Continuando con más información de carácter internacional, el Ártico se calienta tres veces más deprisa que el resto de la Tierra, según estudios realizados. Groenlandia es una de las regiones donde los efectos del cambio climático están más a la vista. El manto helado de Groenlandia tiene suficiente cantidad de hielo como para hacer subir el nivel del mar unos siete metros y medio en todo el mundo. La glacióloga Alexander Messerly estudia esa capa de hielo. Asegura que los glaciares son los termómetros del planeta que nos indican, además, lo que está por venir. El Ártico se está calentando entre dos y tres veces más rápidamente que otras zonas del planeta. Lo que ocurre aquí es una especie de indicador de lo que vendrá en otros sitios. El hidroclimatólogo Arno Hammann se ha especializado en el Ártico para registrar los efectos del calentamiento global en el hielo de Groenlandia. El hielo marino ha desaparecido enormemente en las últimas dos décadas, casi un 70% en términos de volumen. El hielo es muy blanco, muy reflectante y refleja mucha luz solar hacia el espacio. Por eso cuando el hielo marino es sustituido por el océano oscuro absorbe más luz solar. Esa es parte de la razón por la que aquí en el Ártico se calienta mucho más, porque se absorbe mucho más calor que el que ya se introduce en el sistema. Según nuestros expertos, las capas de hielo se están derritiendo más deprisa que nunca. Incluso si pudiéramos detener completamente el cambio climático ahora mismo, el deshielo seguiría durante algún tiempo. Regresando a noticias de carácter nacional, el Instituto de Defensa al Consumidor sugiere la supervisión para el cumplimiento de los precios fijados del gas butano y el combustible. Porque si el gobierno hizo esto para ayudar a la gente a que no siga aumentando el coste del gas licuado, pero sin embargo algunos están haciendo el abuso. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ahorita, por ejemplo, si vos hablas del gas licuado del petróleo, la gente se está quejando de que cuando lo va a comprar, ¿verdad? No le cobran los 457.25 que cuesta. El de 25 libras que es el que más se utiliza, ¿verdad? Entonces llega y le cobran 265. Ya eludan, aquí vinieron 6 amas de casa bien enojadas. ¿Por qué le están cobrando eso? Ahora, ¿qué sucede? Si usted lo compra para que se lo lleven a su casa, por 4 cuadras que te cobren 40 Córdoba o 50 Córdoba es demasiado, por 4 cuadras. Entonces yo creo que también eso debe controlarse, pues, porque están abusando. Porque ¿qué sucede? Mira, hay veces en los hogares se encuentra una persona y es dama, pues, y no puede ir a comprar porque el gas se te va de repente y vos no sabes, pues. Entonces, tenés que utilizar para que te lo lleven a tu casa. Pero también se está abusando de eso, ¿verdad? Claro, nosotros estamos de acuerdo cuando las distancias son bastante largas. Pues, ok. Verá, pero que te cobren 40 Córdobas por 5 cuadras es demasiado, pues estamos hablando que es demasiado. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando también? Y esto yo lo denuncio porque está pasando en varios puntos del gas. Si usted llega y compra el de 25 libras y te dicen no hay de la marca que usted quiere, solo de las otras marcas. Entonces usted, ok, pues, deme de esa marca. Te cobran 50 Córdoba. Cuando eso no está permitido, no te pueden cobrar 50 Córdoba porque te lleves otro tanque de otra marca. Eso está prohibido. Vos podés llegar de cualquier marca y te podés llevar cualquier otra marca. Sin cobrarte nada. Pero en algunos puntos lo están haciendo. Entonces ahí es donde nosotros decimos que por un lado se congeló, pero por otro lado están haciendo lo que quieren, en este sentido. Y si usted lleva un tanque que usted ya lo llega abollado o golpeado, ahí a veces te dice el vendedor, no, no le agarro ese tanque. Espérate, y ahí si vos tal vez cuando compraste tu cocina te dieron un tanque nuevo. Vos lo llegaste y te dieron uno viejo. Ah, pues si él te da uno abollado, te lo da. Espérate, tiene que agarrarlo también. Porque ¿qué pasa? Aquí las gaseras deben de sacar de circulación todos esos tanques que no sirven. Hay un montón y eso es un peligro para la población. Eso es un peligro. Ya perdieron su utilidad. Entonces hay que sacarlos y meter nuevos para evitar todos estos roces que se da cuando la persona llega a comprar y le dicen que no le agarran el tanque. ¿Han hecho ustedes supervisión en algunos puntos para constatar estas denuncias de la ciudadanía? Sí, nosotros estamos permanentes con la cuestión del gas licuado, con la cuestión del combustible, que con la cuestión, bueno, con la cuestión del gas licuado hemos andado y lo que encontramos es eso, porque te cobran 50 córdobas, el que te lo lleva a tu casa está abusando, te cobra de más y por cambiar el tanque. Entonces esas cosas deben de ponerse en orden. Con el caso del combustible, ¿qué es lo que pasa? La gente se enoja porque vos llegas, te parqueas y le decís, écheme 500 córdobas. Y ahí solo ya, te dicen. Entonces, espérate, pues. Pero eso también sucede, ¿sabes por qué? Porque el ciudadano no se baja del vehículo, se queda con el celular ahí. Entonces no, pues. Entonces te echan menos. Y vos sabés si te echan gasolinera. Vos vas y decís súper. Vos sabés si es súper. A veces no te echan ni súper, pues. Y vos estás pidiendo súper. Entonces pasan muchas cosas, pues. Porque ellos saben que el ciudadano no se baja. El usuario no se baja para contratar. Hacemos nuestra segunda pausa comercial. Al regresar, más información de su interés. Gracias por continuar informándose con nosotros. A continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, León Chinandega 23-25, Managua-Masá y Granada 22-24, Carazo-Ríos 21-25, Madrid-Nueva-Segovia 18-19, Estelín-Ginotea-Matagalpa 18-19, Huaco-Chontale-Río San Juan 21-24, Río Blanco-Neaguina 22, Triángulo Minero 21-23, Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para este día, León Chinandega 29-31, Managua-Masá y Granada 27-29, Carazo-Ríos 26-28, Madrid-Nueva-Segovia 28, Estelín-Ginotea-Matagalpa 24-25, Huaco-Chontale-Río San Juan 27-29, Río Blanco-Neaguina 25-27, Triángulo Minero 28-29, Caribe de 26 a 28 grados Celsius. Los vientos estimados para este día se mantienen de 46 kilómetros por hora que estarán afectando desde la zona de Nueva Segovia hacia la Junta de la Libertad y de Managua hacia arriba, que tendremos bastante influencia de estas ráfagas de viento. En relación a las condiciones del trópico, mantenemos la formación de una tormenta tropical, el Wanda, que está desplazándose por el noreste del Atlántico. Al mismo tiempo, en el Pacífico, mantenemos una posible formación ciclónica, que está a nivel de cerca de Centroamérica, entre Costa Rica y avanzando hacia el Pacífico, y parte de este flujo monzónico estará generando algunas condiciones de lluvias dispersas y tormentas eléctricas en algunas áreas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, las cuales estarán incluyéndose con algunas marejadas. También, además, la baja presión al oeste de Costa Rica está ayudando a mejorar las lluvias y actividades de tormenta eléctrica sobre lo largo de las costas occidentales de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El día de hoy, miércoles, este sistema de baja presión sigue circulando propiamente sobre la corriente del mozón y es el que está ahorita generándose algunas condiciones de posibilidades de lluvia que podamos tener durante los próximos días, pero se mantiene pues bajo vigilancia debido a que puede tener alguna formación ciclónica. Mientras tanto, el territorio mantiene un sistema de baja presión de 1010 a 1012 milibares. Para el día jueves, sigue la circulación de este sistema de baja presión, el cual sigue generándose más hacia la parte del oeste del Pacífico de Centroamérica y está dándose siempre las condiciones de algunas posibilidades de lluvias que puedan estarse presentando en una forma normal en la zona del territorio de Nicaragua, pero se mantiene bajo vigilancia. También este mismo jueves mantenemos un canal de baja presión circulando desde el Atlántico hacia las Altías Menores. Para el viernes, tenemos hoy ya la presencia de un frente frío número 7 localizado en el Golfo de México como también un canal de baja presión acompañada con otra baja presión que está localizada en la parte sureste de Nicaragua y puede estar fortaleciendo la baja presión localizada en el Pacífico que puede estarnos generando las condiciones de posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional. Perspectiva para el 3 de noviembre, el 9 de noviembre, estamos viendo las posibilidades tanto que estábamos hablando del Pacífico de una posible presión tropical que se puede estar formando, como también tenemos las posibilidades de que tengamos lluvias arriba de lo que es la norma histórica en una área del territorio y esperamos que durante el transcurso de este día tengamos este comportamiento de precipitaciones en la zona del Caribe Norte, levemente en el Caribe Sur, en el Triángulo Minero bastantes condiciones de lluvia como también hacia la zona del Río Blanco. Tenemos condiciones de lluvia en la zona de Managua, en la zona de Ginotepe, también Huaco, Chontales, Río Son Juan y en la zona de León Chinatega, viniendo también desde la zona de Estelí hacia la zona del noroccidente. Médicos recomiendan que aunque usted ya esté vacunado contra el COVID-19, debe continuar con las medidas sanitarias. Aunque muchos ya se han vacunado contra el COVID-19, estos no deben descuidar las medidas sanitarias, sobre todo el uso de mascarillas, indicó especialista en salud. La vacunación tiene porcentajes donde la gente no va a tener cobertura, por ejemplo, la vacuna Sputnik V anda por el 90% de cobertura, 91, es decir, va a haber un 10%, 9% de los que se vacunaron que no van a adquirir defensa. La AstraZeneca anda en el 63, 80% de cobertura, es decir, va a haber un 20% o más que no van a generar anticuerpos. Entonces, esta población es susceptible a adquirir el SARS-CoV-2 o cualquier subvariante y padecer de COVID-19. Nosotros ahora tenemos en el país vacunación en una amplia gama de edades, pero la gente joven, los menores de 29 años que recién empezaron a vacunarse, podría ser que se confíen sobre todo aquellos que se están aplicando el Sputnik Light, que es una sola dosis, y va a decir alguien de 20 años, mira mamá, ya me vacuné, una sola dosis, ya estoy protegido, así que voy a ir a la fiesta, me voy a dedicar a volver a jugar otra vez, que no lo estaba haciendo, pensando que está protegido 100%. Entonces, la herramienta vacunación es una más de las herramientas de contención junto al lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, la no aglomeración, el no tocarse la nariz, la cara y la boca, y el mantenerse en lugares ventilados. No nos podemos confiar que porque ya me vacuné, ya se vacunó toda mi familia, entonces ahora sí voy a hacer el cumpleaños que no hice en marzo, lo voy a hacer ahorita y voy a invitar a mis amigos. No, nos tenemos que seguir cuidando, porque hasta que se vacune más del 80% de la población nicaragüense y mundial, más o menos, tal vez en ese momento, podríamos contener un poco más la pandemia de la COVID-19. Delgado dijo que persiste el temor en algunas embarazadas en vacunarse, recomienda perder el miedo y aplicarse su vacuna correspondiente. Conozco embarazadas que todavía tienen miedo, se está aplicando una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que es la Pfizer, es una vacuna que ya se ha aplicado en este grupo poblacional, tienen que vacunarse, no les va a dar el virus porque ninguna vacuna está hecha de virus, la vacuna les va a provocar anticuerpos que van a pasar a través de la placenta al feto, y cuando, si están cercanas al final del embarazo, se lo van a pasar a su recién nacido en el momento de la lactancia materna. Tienen que vacunarse porque son un grupo poblacional de complicarse y morir en el 70% de los casos si le da COVID-19. Noticias 12, Darlene Tellez. En información de carácter internacional, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna India Covaxin contra el COVID-19. Veamos más en el siguiente reporte. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia a una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en India, lo que avala a un fármaco que los reguladores del país autorizaron mucho antes de completar las pruebas avanzadas de inocuidad y eficiencia. La agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que autorizaba el uso de Covaxin desarrollada por el laboratorio indio Varad-Biotech. La vacuna India entra así en el portafolio de la OMS, que a esa hora incluía las fabricadas por Pfizer-Biotech, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca y su versión India Covishield, Sinovac y Sinopharm. En cambio, la rusa Sputnik V, una vacuna autorizada en 70 países, todavía no fue aprobada por la organización. El anuncio de este uso de emergencia expande la disponibilidad de las vacunas, las herramientas médicas más efectivas para acabar con la pandemia, dijo la doctora María Ángela Simao, asistente del director general de la OMS para el acceso a medicamentos y productos de salud. Covaxin fue desarrollada por Varad-Biotech, en sociedad con el Consejo de la Investigación Médica de India, el organismo de investigación del gobierno. La vacuna se fabrica con un coronavirus muerto para provocar una respuesta inmune y se administra en dos dosis. La OMS dijo que halló una efectividad de aproximadamente del 78% en la prevención del COVID-19, severo y era extremadamente útil para los países pobres por sus condiciones más simples de almacenamiento. Un grupo de expertos convocado por la OMS indicó que no había suficientes datos sobre la inocuidad y eficiencia de la vacuna en embarazadas. Se planean estudios para abordar esas cuestiones. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Los problemas psicológicos continúan afectando a la población nicaragüense. Al respecto nos habla la psicóloga Josefa Solari. Veamos. Los principales padecimientos o efectos psicológicos que están padeciendo las personas en el caso de niños y adolescentes, así como adultos, son síntomas ansiosos e insomnios, indica psicóloga. Cuando hablamos de síntomas ansiosos hablamos, por ejemplo, de niños que están teniendo problemas de taquicardia, niños que se están comiendo mucho las uñitas, niños que están teniendo miedo excesivo, por ejemplo, al estar solo, a dormir solo, porque los miedos como tal son normales. Y te lo digo miedo porque es la emoción, digamos, que está detrás de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los niños se están convirtiendo, digamos, yo digo también niños pequeños zombis porque están conectados todo un día, digamos, a los dispositivos electrónicos y que es lo que está generando, aparte de la ansiedad, incluso un comportamiento que los padres están diciendo, ¿no? Con los adultos, claro, el hecho de la incertidumbre, el miedo al contagio, ahorita porque tal vez considero yo, ¿verdad?, que se ha venido bajando la curva de contagio, ¿no? Entonces, pero días atrás a la gente le estaba dando pánico de salir, digamos, al trabajo, de tomar o de coger una ruta. ¿Por qué? Porque siempre miedo al contagio. Entonces, ¿qué te genera eso? Te genera ansiedad, te genera insomnio, porque la mayoría de las personas están teniendo también un problema de insomnio, no están queriendo comer, están teniendo dificultad, incluso a nivel físico. Solari recomienda tomar el control de la situación con diferentes técnicas. Pueden hacer como tratar de salir de casa a caminar en horas tal vez de mañana donde no hay mucha influencia de personas pues que andan porque casi no tenemos ese hábito. Pues vos sales a las 5 de la mañana y vas a ver 2, 3, 4 personas haciendo ejercicio, ¿no? Entonces salir a caminar, escribir, eso es importante, ponerte a dibujar. Hay unas cosas que nosotros mandamos que se llaman mandalas, son unos dibujos circulares que te ayudan como a concentrarte, a hacer cosas. Hacer cosas. En casa, por ejemplo, buscar cosas diferentes que hacer. Noticias 12, Darlene Tellez. Hasta aquí nuestras informaciones, pero le invitamos a que nos sintonice en las otras ediciones de Noticias 12. Pase una feliz tarde. ¡Gracias!